Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, hay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores, ya esto se salió de control, ya si es verdad que nos jodimos señores, no van a creer de como le acaban de quitar la vida a un joven ahora mismo, tiene que ver este video hasta el final señores, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando, así que quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo, Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Un tiroteo en la avenida María Trinidad Sánchez frente al repuesto Pérez Arias en Esperanza, ha dejado como saldo un fallecido y dos heridos, quienes están recibiendo atención médica en el hospital de Esperanza. La víctima mortal ha sido identificada como Javier Guzmán, conocido como El Pocha. Según informes preliminares, Javier se encontraba en compañía de su primo Giancarlo en el momento del suceso. Giancarlo ha sido detenido en relación con el incidente, mientras las autoridades continúan investigando los motivos detrás de este tiroteo. Familiares del fallecido han solicitado una exautiva investigación y el arresto de los culpables. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico y está siendo atendido en la unidad de cuidados intensivo del hospital de Esperanza, mientras que el otro herido está siendo atendido por lesiones menos graves. Increíble, increíble, pero cierto, señores, lo que está sucediendo en el país. Cada día son más las personas que pierden la vida a manos de otras por la violencia. A continuación te dejaré un video con más detalle de esta noticia. ¿El muerto? ¿Cómo le llamaban? Javier. ¿Juan Javier? ¿Cómo fue? ¿A qué hora fue? ¿Cómo fue? No sé decirle, pero a mí anoche me fueron a buscar y avisar. Ajá. Sí, a las tres y pico de la noche. ¿A las tres y pico de la mañana? Sí, de la mañana. ¿Dónde tú estabas ahora? En mi casa, costado. ¿Y con quién andaba él? Con el primo de él y otro más, pero el primo está preso y no quiere hablar, no quiere decir nada. ¿En qué sector vivía él? Varios paraísos. ¿Él tenía problemas con alguien? Es cierto que parece... Absolutamente no. El primo sí tenía problemas con alguien. ¿Por qué andaba teniendo problemas? ¿Cómo era el primo tuyo? ¿Eh? ¿El primo tuyo cómo era? Está preso. ¿El muerto? ¿El muerto? ¿Cómo era él? ¿El muerto? El muerto no era bueno, tampoco era malo. Y él no se metía con nadie, gracias por Dios. ¿Usted me entiende? El que tenía problemas era el primo mío, entonces él no quiere hablar. Él no quiere decir nada. Hasta ahora, ¿usted me entiende? Y no hablaba. ¿Y qué está herido? ¿Eh? ¿Qué está herido? ¿Según hay otro herido? De bala. Sí. Él y otro herido, ese no sé, supuestamente, no lo conozco. ¿Qué ha pasado con el cadáver? El cadáver está ahí todavía. ¿No se lo ha entregado? Todavía no. ¿Vas esperando qué? La acta de defunción y no sé, que los doctores nos llamen. ¿Y la policía? ¿Qué ha dicho? La policía hasta ahora... No, no, no han dicho nada todavía. No lo han dicho nada. No lo han dicho nada. Lo tienen detenido. Está investigando. Lo tienen investigando, esperando decir, pero no han dicho supuestamente nada. ¿Tú me entiendes? No sé, uno lo que quiere es una respuesta. Usted tiene que el primo y usted tiene que hablar con relación a la policía. Claro, porque ahí andaban tres. Sí, no hablan porque tengo mucho agua. Entonces, andáis tres. El hermano mío fue el que lo matan. Más o menos tiene que tener por lo menos la vista de quién, con quién era el problema. Ellos supuestamente estaban en un sitio. En el yo, y de allá salían y de que lo venían siguiendo. Entonces, ahí en la entrada de la zona, ahí supuestamente yo le topan a un carro. Entonces, ahí mi hijo parece que lo venía persiguiendo. Lo agarró. Entonces, el hermano mío parece como que se enredó con un tanque y no pudo salir. Entonces, el otro se mandó huyendo y el que venía persiguiendo lo agarró. Y eso no fue de lejos. Fue de cerca porque le dio un tiro en el mismo pecho. Tú me entiendes, en el corazón. ¿El que está herido? O sea, el que está el primo tuyo, el otro que está preso. No, no está herido ni nada. No, él tiene un rayón, un pie, tú me entiendes. Pero uno le pregunta que cómo fue todo y se queda callado. Y no estoy ni lo tiene la policía. No lo tiene la policía. Supuestamente hasta ahora, no estoy ni el teléfono, no lo tiene la policía. Nada de eso. Nada de eso. ¿Y usted espera entonces de la justicia? No fue un animal. ¿Cómo están? Entonces, la cámara, la cámara de seguridad. Hay cámara de seguridad. Yo quiero, por lo menos, tú me entiendes. Que la revisen. Que se rea quien juega para que se haga justicia. De el sitio que yo salía, también yo quiero que me le hagan una revisión. Tú me entiendes, quién salió atrás de ellos también. ¿Me entiendes? Porque ahí concluye muchas cosas. Ellos salían de el sitio de allá y lo recibían. Los que estaban allá, con la cámara que está aquí, uno lo adjunta y uno lo identifica. Mira, fue fulano y fulano. Repíteme el nombre de él completo, el nombre de él. Javier Guzmán Bueno. ¿Cómo le decían a él el apodo? El Pocha. El Pocha. Ok. Está bien, gracias. Pero la noticia no termina aquí, señores. Porque se van a caer para atrás con lo que acaba de revelar un diputado. Ay, mi madre. Tienes que ver este video que te pondré a continuación hasta el final. Para que veas, ay, Dios mío, lo que está sucediendo ahora mismo. Yo soy Pedro Mota Pacheco y con eso concluimos y vamos a votar las resoluciones. Buenas tardes, presidente Pacheco. Buenas tardes, juez directivo. Buenas tardes, diputadas y diputados. Sometimos este proyecto de resolución en vista de que el tramo carretera Cuava Centro, de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, ha sido exigido por esa comunidad hace más de 40 años. Y es un tramo carretera donde habitan cientos de familias que cuando se tornan los fenómenos naturales a través de los ríos que conforman esta comunidad, pues se tornan muy preocupantes para esa comunidad. y es importante que nuestros presidentes a través del Ministerio de Obras Públicas que lo dirige, el ingeniero de línea Ascensión, tomen medidas y que a través de esta resolución, pues, sea intervenida esa carretera, ya que las comunidades que se ven afectadas son las siguientes. Y vamos a mencionar algunas porque entendemos que son sumamente importantes para desarrollar los productos que se producen en dichas comunidades. y son las siguientes, el Quemao, Cuava Centro, Los Caños, Los Bracitos, Brazo Grande, El Cercado, La Guasuma, entre otras comunidades, que además de ser afectadas por encontrarse en las condiciones que se encuentra dicha carretera, afecta también lo que son a los niños que tienen que trasladarse a recibir el pan de las enseñanzas que es la educación. Y entendemos que nosotros como representantes de nuestra provincia y del país somos los que ya tenemos la responsabilidad de velar por nuestras comunidades. Y es importante que los diputados y diputadas conozcan las debilidades de sus comunidades porque para eso nos eligen y en este momento en eso estamos representando nuestras comunidades. Quiero decirle a este pleno que después que se conoció esta resolución en mi sector San Francisco de Macorís de parte de muchos que habitan en esas comunidades recibimos diferentes llamadas felicitándonos por ser nuestros representantes. Terminó su tiempo, honorable. Agradecemos el voto favorable para esta resolución. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, mi querido. Pedro Mota Pacheco, último. Gracias, mi querido. Gracias, mi querido. Gracias, mi querido. Gracias, mi querido.